¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, aquí me tenéis un día más en el Alpha de Legion y esta vez, como no podía ser de otra forma, os vengo a traer ya la guía del Brujo Destrucción que implementaron en la última build así que, bueno, sin enredarme más, vamos a empezar con la guía pero antes os recuerdo que podéis encontrar muchísima más información de World of Worldcraft en WPB.com ¿De acuerdo? Y bueno, ya comenzando A ver, vamos a hacer un pequeñito repaso de los diferentes elementos que han cambiado ahora para el Brujo Destrucción y así, pues, cuando vayáis viendo la guía os centréis más en estas cuestiones, ¿vale? Se ha eliminado el principal recurso que hasta ahora tenía el Brujo Destrucción que eran las ascuas ardientes y han sido sustituidas por un nuevo recurso los fragmentos de alma, ¿vale? Como veis aquí en la interfaz, pues son estas pequeños rombos, ¿no? Y va a ser un recurso común para todas las especializaciones de Brujo Por otro lado, el incinerar Este hechizo, pues que era en cierto modo fundamental en Draenor, ¿vale? Pues ahora mismo se va a convertir en un hechizo de relleno que vamos a utilizar, entre tanto no tengamos nada más que usar debido a que no va a contribuir de ninguna forma a la generación de recursos ¿Quiénes van a contribuir a la generación de recursos? Bueno, el inmolar y el conflagrar Van a ser los dos principales constituyentes de este recurso, ¿vale? El inmolar a través de una probabilidad del daño en el tiempo que sea el 15% de normal y el 30% con golpe crítico y nos generaría en estos casos, pues, un fragmento de arma, ¿va? Por otro lado, tenemos también el conflagrar Conflagrar también va a contribuir a la generación de fragmentos de arma de esta vez de forma segura, ¿vale? Por cada conflagrar que utilicemos, ganaremos un fragmento de arma y para consumir los fragmentos de arma podremos utilizar o bien la descarga de caos que nos consumirá dos fragmentos de arma para un único objetivo o bien la lluvia de fuego que consumirá tres fragmentos de arma, ¿de acuerdo? Entre tanto no tengamos nada más que hacer iremos utilizando el incinerar, ¿vale? Para ir haciendo daño y tal Por otra parte, vale, estas serían las habilidades fundamentales pero muchos echaríais en falta el tema, por ejemplo, de explosión de humo quemadura en la sombra Bueno, pues todo ese tipo de cosas se han incluido pero a través de los talentos lo cual nos va a poner en una situación un poco complicada a la hora de elegir cuál va a ser la habilidad que queremos tener Por otra parte, también para la utilización de fuego y azufre hay algún tipo de problema o tenemos dos habilidades que se encuentran un poco al mismo nivel ¿De acuerdo? Vamos a veros un segundo en el libro de talentos para que así os quede claro, ¿vale? En la línea nivel 15 tenemos la explosión de humo compitiendo con el quemadura de la sombra Hay que decir que estos ejercicios han variado un poquito Obviamente quemadura la sombra Ahora va a consumir un fragmento de alma y en el caso de que el objetivo muera en los 5 segundos restantes va a generar dos fragmentos de alma Al haber cambiado el recurso, pues ha cambiado esta cuestión Lo que se ha eliminado es el requisito de vida del objetivo Ahora mismo lo podremos lanzar en cualquier momento Y por otro lado, es la explosión de humo La explosión de humo ahora mismo lo que va a aportar es meramente una minoración de los tiempos de casteo para descarga de caos e incinerar durante 5 segundos Ya no hay ningún requisito de número de casteos ni nada por el estilo para que se aplique este beneficio Lo cual, a mi entender, pues es un perjuicio porque si te tienes que mover o tal, pues vas a perder beneficio por este pasivo No te va a minorar el consumo de maná ni nada por el estilo Para ello, pues podrías beneficiarte en la línea nivel 30 de esta entropía inversa Que no es exactamente lo mismo, pero bueno, puede contribuir Lo que hace es, aparte de reducir el tiempo de casteo de descarga de caos y de lluvia de fuego te va a devolver el 35% de tu maná máximo con cada uno de estos casteos Pero, ¿qué pasa? Que esta habilidad va a estar compitiendo con fuego y azufre Fuego y azufre, lo que va a hacer ahora el Legends según está ahora mismo es que el incinerar va a tener un efecto en AOE de forma pasiva y no va a consumir nada Anteriormente, os recuerdo, por si acaso no lo sabíais o por si acaso sois nuevos y queréis saberlo lo que hacía este fuego y azufre era una habilidad del Brujo Destrucción y causaba que el incinerar, inmolar y conflagrar consumieran un asco ardiente e hicieran daño en un radio de 10 metros del objetivo por un 50% del normal Ahora, pues el daño va a seguir manteniéndose en lo que es el incinerar pero solamente va a tocar a este hechizo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poquito el cambio fundamental Otro cambio también fundamental que debéis tener en cuenta es en estragos A ver dónde lo tengo, por aquí abajo De acuerdo, estragos Va a marcar al objetivo por 8 segundos haciendo que todo tu daño de un único objetivo también golpee a la víctima de este estragos y solamente podemos tener una víctima de estragos, ¿vale? Pues también es un poco diferente Como veis, pues ha cambiado todo el tema de número de casteos a tema de tiempo Tendrá de base una reutilización de 20 segundos pero que podrá cambiarse a través del talento haz estragos de nivel 100 que va a implicar que estragos dure 20 segundos y no tenga tiempo de reutilización Pues así para el levio y tal la verdad es que viene bastante bien porque te olvidas de ese tema y en el momento que ya tienes dos objetivos pues puedes estar utilizando este estragos, ¿vale? Pero bueno, por lo demás es como está un poco la cosa Vale, una vez ya hemos hecho esta referencia general también tenemos que tratar tanto la maestría como una pasiva bueno, la única pasiva que tenemos a efectos de habilidades, ¿vale? que se llamará para citar a Alma y que va a tener una importancia bastante grande en todo lo que supone mitigación y demás Bueno, vamos a empezar con la maestría porque ya os avanzo que a mí tampoco la maestría ahora mismo que tiene el brujo destrucción no te pienses que me gusta demasiado Se llama Energías Caóticas y hace que tus hechizos tengan un daño adicional por una cantidad aleatoria de hasta un 33% que es el porcentaje que tenemos en la estadística de maestría Por su parte el daño que recibes se ve también reducido de forma aleatoria hasta un máximo del 7% para mi caso porque este 7% es el 21% de la estadística del porcentaje de maestría ¿De acuerdo? De base ¿De base qué tenemos? De base si no tenemos ningún equipo ni nada tendríamos que nuestros hechizos pueden ocasionar un daño adicional de hasta un 24% y para el daño que recibes se verá reducido hasta de un 5% ¿Vale? Siempre la reducción de daño va a ser de un 21% inferior al porcentaje que tenemos en la estadística de maestría Bueno esto confiere o aporta al brujo de destrucción una aleatoriedad increíble en la cantidad de daño que puede estar realizando ¿Vale? Así que por ejemplo si lanzamos aquí el inmolar ¿Vale? Vais a estar viendo que el inmolar no siempre aparte de que pueda hacer críticos y tal no va a hacer siempre el mismo daño ¿Vale? Veis aquí que tenemos dos críticos y unos de 29 y otros de 25 después el daño normal aquí tenemos uno de 14 y otro de 16 después otro casi de 15 después aquí uno de 8 o sea es una es una maestría muy poco muy poco fiable ¿Vale? Hemos hecho un conflagral ¿de cuánto? de 50.000 y así ahora lanzamos otro este ha sido crítico bueno de 115.000 ¿Va? Vamos a ver si ahora se me ha recargado ¿Veis? Este otro que no ha sido crítico de 51.500 o sea una gran aleatoriedad en cuanto al daño se refiere entonces bueno pues está ahí y la verdad no me parece tampoco una maestría demasiado fiable y que bueno pues va a ser yo creo que un poco complicada si queremos pues garantizar ¿no? una cantidad de daño y cosas de estas no se va a poder confiar demasiado efectos de daño en el grupo de destrucción en cuanto a una continuidad ¿no? y en mitigación pues igual si os hacen daño podréis mitigar muchísimo o podréis mitigar prácticamente nada ¿de acuerdo? por este lo que se refiere a la maestría no por alguna pasiva ni talentos ni demás bueno en cuanto a pasiva en cuanto a pasivas vamos a tratar ya para citar alma que es la la fundamental y que supone un escudo de absorción bastante importante dice que todo el daño por hechizos de un único objetivo que causéis tanto tú como tus esbirros tu mascota os garantiza a los dos un escudo de absorción del 15% del daño realizado hasta un máximo del 15% de la salud máxima este máximo es de la salud de cada uno cada uno va a tener su propio escudo de absorción causado por el parasitar alma si la pez tiene menos vida que tú obviamente va a terminar de formar este escudo antes de lo que hagas tú es decir estaréis haciendo daño los dos se os irá generando estos escudos y la pez llegará un momento que ya pare de generar el escudo entre tanto tú pues continuarás formando este escudo de absorción ¿vale? y bueno ¿qué más debemos decir? en cuanto a maestría y pasivas ya nada porque el resto pues lo vendrá por talentos o tal vamos a tratar ya las habilidades más en detalle aunque las hemos comentado al principio pero así vamos leyendo las descripciones y todo y lo comentamos para que no se nos quede nada atrás venga en primer lugar vamos a hablar de generadores de fragmentos de alma tenemos el inmolar va a ser un dot con tiempo de casteo y que va a producir daño de fuego al objetivo como he comentado tiene una probabilidad base de un 15% de generar un fragmento de alma con cada daño y que se convertirá en un 30% con los golpes críticos el crítico va a ser una estadística fundamental en el brujo de destrucción y ahora veremos todas las implicaciones que puede tener tanto efectos de habilidades como de arma artefacto y demás después tenemos el conflagrar va a ser la siguiente habilidad que va a contribuir a la generación de fragmentos de alma con un fragmento de alma por cada aplicación ¿vale? porque no tiene tiempo de casteo ni nada es instantáneo con dos cargas y va a producir daño de fuego al objetivo con el daño ocasionado ¿vale? vale si, si veis aquí en el tutis también me pone que reduce el tiempo de casteo de incinerar y de caos board con la descarga de caos en un 30% ¿vale? esto es sencillamente porque tengo seleccionado esto vamos a quitarlo para que no nos para que no nos estorbe en las descripciones ¿vale? por otra parte vamos a pasar ya a los consumidores de fragmentos de alma así tenemos la descarga de caos dice que desata una explosión que va a causar daño de las sombras siempre va a producir un daño de tipo crítico que va a escalar con tu estadística de crítico es decir cuanto más porcentaje tengas en tu estadística de crítico más daño va a causar esta habilidad va a consumir dos fragmentos de alma por aquí también vemos que esta descarga de caos se beneficiaría por lo tanto de tu estadística crítico y por último tenemos la lluvia de fuego a ver que la que la encuentre aquí está bueno la lluvia de fuego sencillamente va a ser daño de fuego en AOE casteado y con una duración de 7 segundos va más o menos va a consumir tres fragmentos de alma hasta ahora había un pequeño bug que lo que hacía era que requisiera estos tres fragmentos de alma pero no los consumía de tal forma que podías estar casteando indefinidamente lluvias de fuego era un bug bastante curioso pero que vamos no ha trascendido más ahora realmente los está consumiendo y no tiene no tiene otra era de esperar vamos en cuanto al incinerar pues incinerar va a ser nuestra habilidad de relleno de acuerdo no va a tener ningún tipo de implicación en nada va a consumir eso sí bastante maná y por lo que va a ser imprescindible o bien utilizar la transfusión de vida o que nuestros giles se preocupen bastante por nosotros o por otro lado escoger el talento que os he comentado de entropía inversa que nos ayuda con la sustentación de nuestro recurso principal y bueno en cuanto a la rotación pues básicamente el concepto es mantener el inmolar en el objetivo o en los objetivos después utilizar los conflaglares para ir generando de forma segura estos fragmentos de alma y los iremos consumiendo o bien en la descarga de caos o bien en la lluvia de fuego si tenemos un entorno aoe entre tanto no tengamos otra cosa que hacer sería utilizar el incinerar así que bueno por ejemplo en este dummy aplicaríamos el inmolar voy a poner activa mi IP usamos yo que sé los dos conflaglares vale y uso una descarga de caos por ejemplo vale y después ya entre tanto se me recargan los conflaglares pues simplemente el incinerar vale tengo cuatro pues voy a gastarlos para no topear y bueno eso sí siempre el inmolar puesto en el objetivo que yo ahora mismo pues no estoy haciendo ni caso pero eso no puede ser vale así que bueno pues básicamente esto sería esto sería más o menos todo os iré poniendo por aquí algún vídeo o algo de esto también para que no todo el rato sea verme a mí aquí haciendo cosas vale y bueno si tenemos pues tres fragmentos de alma vamos a castear todo lo que vamos a aplicar los conflaglares y tal para para ver si podemos tener tres fragmentos y vemos así la lluvia de fuego el inmolar pues a veces puede causar los fragmentos pero en muchos casos tampoco te creas que es muy fiable ¿no? vale veis que sale un infernal pero eso es un efecto del arma del arma artefacto que es uno de estos rasgos grandotes ¿no? de los buenos que por cada por cada lluvia de fuego va a hacer que spamee un un infernal ¿vale? bueno pues ya hemos visto esto en cuanto a estragos venga vamos a verlo sí mejor vamos a verlo porque si no después a ver por ejemplo si yo marco así objetivo con este de estragos puedo lanzar a este hechizo de un único objetivo y todos se van a replicar en el otro ¿vale? el inmolar también y los conflaglares y tal ¿vale? entre tanto este tenga el perjuicio de estragos o la marca de estragos pues todo se le va a aplicar también a él ¿de acuerdo? no tiene tampoco mucho carácter pero bueno para situaciones de un par de objetivos nos va a valer ¿va? y por lo demás vamos a ver algún otro bueno el resto de habilidades que tendremos disponibles a ver a ver a ver por aquí el drenar vida que también tiene bastante implicación con el arma artefacto nos lo va a potenciar va a tener una probabilidad de que se aumente pues su daño y el drenado que produce después tenemos el estragos que ya hemos hablado de él tenemos la transfusión de vida pues simplemente pues para conseguir más maná ¿vale? nos haremos ahora que perdamos vida y después se aplica aquí un rasgo del arma artefacto que se va a llamar lucha eterna que ahora veremos ¿va? también tenemos el cauce de salud para pues curar a nuestra pet un poquito tenemos esto que es la falla dimensional que ahora lo veremos se trata del rasgo o la habilidad activa que nos da el arma artefacto está bastante bien tendremos el desterrar también los CDs de daño el invocar infernal y el invocar guardián apocalíptico tenemos la resolución inagotable obviamente yo esto lo tengo por el grimorio de servidumbre ¿verdad? también tenemos el crear la piedra de salud el crear pozo de alma obviamente el invocar el demonio correspondiente el ojo de Kildrog la piedra de alma el ritual de invocación bueno el grimorio de servidumbre eso ya nada el portal demoniaco también tenemos el aliento inagotable el portal demoniaco también destacar que que tiene implicación con el arma artefacto y obviamente tenemos el miedo y tenemos también el esclavizar demonio que si esclavizáis un demonio tened en cuenta que vais a perder a vuestro a vuestro pet ¿vale? a vuestro esbirro así que pues en muchos casos pues no no compensará yo entiendo que si es una habilidad quizás no debería eliminar a este otro esbirro ¿no? porque es una habilidad que debería ser adicional pero bueno ha habido también modificaciones al tema de esclavizar demonio y dominar mente y cosas de estas ¿vale? quieren hacerlo en legión más útil que en cualquier otra expansión de tal forma que no sean que no haya límites en cuanto a por ejemplo en una banda o tal que no puedas esclavizar algún tipo de demonio o algún tipo de arte pero eso sí que el daño que produzca pues no fuera el correspondiente a un élite ni nada por el estilo obviamente un boss y tal no va a poder ser pero por ejemplo en pulles y tal pues en teoría sí que se va a poder utilizar sobre todo tipo de bicho pero limitando el daño que va a producir después de haber sido esclavizado ¿no? o dominado bueno por otra parte vamos a tratar ya los talentos ¿no? porque hemos hablado de todas las habilidades y venga vamos vamos con ello aunque ya hemos hablado un poco de todos pero vamos a aclarar para que quede todo ordenado ¿no? tenemos la explosión de humo que como ya hemos comentado castear el conflagrar va a reducir el tiempo de casteo de incinerar y de descarga de caos en un 30% durante 5 segundos después por otro lado tenemos la quemadura de las sombras que como decimos pues hace estallar el objetivo le va a hacer daño a las sombras y va a generar dos fragmentos de armas si el objetivo muere dentro de los 5 segundos siguientes va a consumir un fragmento de arma como veis ya no hay limitación en cuanto al porcentaje de vida al objetivo así que bueno si queréis ver la animación pues sería básicamente ya tengo tarjeta o si pues esto no tiene tampoco mucha historia ¿vale? pone ahí este el efectillo ese pero bueno tampoco tiene tampoco tiene mucho más ¿vale? lo lanzamos consumiría el fragmento y se acabó ¿vale? bueno por lo demás la explosión de humo es un pasivo que no implica nada y después tenemos la llamarada rugidora que dice que con flagrar va a incrementar el restante daño del inmolar que esté activo en el objetivo en un 50% hasta obviamente que el inmolar expire o hasta que reapliques otro inmolar ¿vale? por otra parte en la línea nivel 30 voy a alejarme un poco porque el problema que hay en esta zona es que el dummy aquí de los tanques como que te hace entrar en combate y no te deja cambiar las cosas bueno en la siguiente línea tenemos entropía inversa que va a reducir el tiempo de castelo como hemos dicho antes de descarga de caos y de lluvia de fuego en 0,5 segundos y van a producir va a producir que estos te restauren un 35% de tu maná máximo tenemos el fuego y azufre como hemos comentado el incinerar ahora va a golpear a todos los enemigos cercanos al objetivo y por último tenemos la transfusión de maná que va a consumir el 40% de tu actual maná para garantizarte un 10% de daño incrementado durante 20 segundos hombre 20 segundos es tiempo pero un 10% tampoco es demasiado tiempo que sí que durante esos segundos pues sí que se acumula y que puede ser bastante tiempo pero hombre es una preocupación más a la hora del maná y en su caso pues utilizaríamos bien la transfusión de vida y obviamente no podemos beneficiarnos de entropía inversa porque está en el mismo nivel ¿vale? los killers nos pueden odiar un poquito pero bueno por lo demás también es una opción que está ahí en la línea nivel 45 tenemos la piel de demonio que es el que os comentaba que modificaría tu parasitar alma de tal forma que ahora mismo el parasitar alma tras haber elegido este talento este pasivo se iría generando a ritmo de un 1% por cada segundo hasta un máximo del 20% de tu salud ¿vale? va a incrementar la cobertura de este parasitar alma y lo va a convertir en un escudo de generación pasiva ¿vale? ¿qué elegir? si este o el original yo creo que quizás al principio de expansión venga mejor este porque obviamente haremos menos daño en el momento que vayamos incrementando nuestro DPS quizás el escudo se generase antes utilizando la descripción original ¿vale? la que te impone un porcentaje del daño que realices es verdad que es menos porcentaje el que al final puedes llegar pero bueno hombre también escalas en todo ¿no? por otra parte tenemos la espiral mortal va simplemente es un horrorizar que incapacita durante 3 segundos y te restaura el 11% de tu máxima salud creo que hasta ahora era una cantidad determinada y ahora ya te ponen aquí el tema del porcentaje de tu salud por otra parte tenemos el furia a las sombras que va a aturdir a todos los enemigos en un radio de 8 metros durante 3 segundos bueno pues yo lo he cogido este simplemente porque la cadena de misiones me beneficiaba y después al final de todo el parasitar alma está bastante bien porque tú en sí tampoco vas a recibir tanto daño si vas con si vas con tu avisario y todo esto ¿no? normalmente la pez pues va a poder captar el agro y tampoco te va a ser tan imprescindible que se te genere rápido ni por una cantidad muy superior en la línea nivel 60 tenemos el erradicar dice que tu descarga de caos incrementa el daño que realices al objetivo un 12% por 6 segundos bueno pues lo he cogido pues porque el resto de opciones tampoco me parecían tan buenas cosecha de almas dice que simplemente te restaura 5 fragmentos de alma y que lo puedes utilizar con una frecuencia de cada 2 minutos es un talento sencillo ¿vale? que bueno pues en un momento dado pues puede venir bien pero tampoco yo lo he visto tan imprescindible no ha habido ningún momento en el que yo diga joder si tuviese ahora mismo 5 fragmentos de alma o tal pues bueno seguidamente también tenemos cataclismo dice que vas a conjurar o invocar un cataclismo en la localización del objetivo haciendo daño de fuego o sombra a todos los enemigos que se encuentren en 8 metros y aplicándoles el inmolar ¿vale? pues bueno es también bueno en situaciones de AOE sencillamente por esta también aplicación conjunta del inmolar a todos los objetivos vamos a seleccionarlo para verlo porque los otros pues bueno tampoco tienen gran historia a ver ¿dónde tengo yo aquí el cataclismo? aquí vale bueno pues sería básicamente la animación está también chula y como veis bueno cataclismo este obviamente tiene el inmolar este otro también se lo va a aplicar y a este otro pues también se le ha aplicado el inmolar ¿de acuerdo? pues viene también bastante bien ¿no? para situaciones en AOE por otra parte tenemos la línea nivel 75 el círculo demoníaco el ímpetu ardiente y el pacto oscuro pacto oscuro sencillamente es sacrificar tu demonio ¿no? o parte de tu salud en caso de que no tengas demonio para garantizarte pues un escudo un escudo de absorción ¿va? por otra parte tenemos el ímpetu ardiente que es sencillamente pues como una carrerilla que te quita te quita vida poquito a poco y por último tenemos el círculo demoníaco que bueno pues es funcionar como siempre ¿vale? no tiene tampoco ninguna otra historia a ver si lo tengo sí que lo tengo ¿va? pues aquí pondríamos el círculo demoníaco y después si quisiéramos volver a ese sitio simplemente volver a pulsar el botón y entraría en 30 segundos de CD para poder volvértelo a aplicar ¿vale? en la siguiente línea tenemos los grimorios grimorio de supremacía de servidumbre y de sacrificio yo prefiero el de servidumbre o en su caso el de sacrificio ¿vale? casi mejor el de servidumbre porque te proporciona la peda adicional y puedes seguir teniendo tu ped normal para tanquear o lo que sea sacrificio te aportaría más daño quizás cuando estés con varios jugadores todo esto pues pueda venir mejor ¿no? y por último tenemos el grimorio de supremacía que a mí no me gusta ahora mismo como está sencillamente porque te va a eliminar después de haberlo pensado te va a eliminar tus máximos CD de daño por lo tanto no me quiero eliminar para un CD de daño que tengo pues no me lo voy a quitar bien el infernal o bien el guardián apocalíptico ¿va? por último tenemos en la línea nivel 100 el haz estragos que ya lo comentamos es una modificación a tu estrago de tal forma que ahora dura 20 segundos y no tiene tiempo de reutilización por otro lado tenemos el canalizar fuego demoníaco que está también bastante bien ¿vale? se va a aprovechar de los objetivos que tengan el inmolar pero bueno realmente a ver tú vas a utilizar esta habilidad y aleatoriamente va a ir dando a todos tus enemigos que tengan el inmolar dar a un objetivo no va a dar es decir van a salir como bolas de tus manos y cada bola va a dar a un objetivo las bolas salen una detrás de otra no salen todas no salen todas a la vez y golpean a la vez a objetivos de tal forma que te dé igual el número de objetivos que tengas como si tienes uno que todas ellas irán a ese objetivo no sé si me explico se va a producir un daño general por todas estas bolas y pues este daño ya se repartirá en función del número de objetivos que tengan este inmolar pero no va a ser un hechizo de AOE ni mucho menos porque también si es para un único objetivo es válido debido a que todas irían a ese objetivo por ejemplo vamos y también tendría implicación pues obviamente con el cataclismo si ponemos aquí el cataclismo y después utilizamos este hechizo pues se beneficiaría de que todos tienen el inmolar puesto y que a todos se les puede hacer este daño de canalizar el fuego demoníaco por otra parte tenemos el conducto de almas que este es común para todas las especializaciones del brujo y simplemente hace que por cada consumo de fragmento de alma tengas un 30% de probabilidad de que este fragmento se te reembolse es decir que te salga gratis básicamente tendrás si consumes dos fragmentos pues tendrás un 30% por cada fragmento de que se te regenere o que en parte la habilidad te salga más barata ¿vale? porque si son dos fragmentos te puede salir uno no el otro y no implicaría que te saliese gratis bueno vamos a tratar ya los fragmentos que digo yo los talentos de honor ¿vale? los talentos jugador contra jugador en la línea nivel 15 o muy 15 que digo yo si estos no tienen niveles ¿vale? a ver vamos a ir aprendiéndolos por columnas ¿vale? cada uno lo aprenderemos en un nivel determinado y después tendremos que elegir uno por cada línea ¿vale? Pepperoni también está haciendo vídeos exclusivamente de estos fragmentos de estos talentos de tal forma que podáis verlos directamente ¿vale? y comentados por él que siempre pues cada cual aplica o aplica o sí aporta lo suyo ¿no? venga en la primera línea ¿qué opciones tendremos para elegir? tendremos el medallón declarador dice que reemplaza al medallón honorable el medallón honorable va a ser una habilidad que tendréis en vuestra pestaña de general pero que a veces está bugueada y no aparece vamos a ver si está o no está pues no la veo ¿vale? no está ahora mismo pero debería estar aquí entre todas estas ¿vale? el medallón bueno pues va a reemplazar y ese medallón del honorable va a tener un tiempo de reutilización de 3 minutos y nos va a eliminar de todos los efectos de reducción de movimiento y los efectos que provoca la pérdida de control de un personaje en combate jugador contra jugador este medallón de gladiador lo que hace es reducir el tiempo de reutilización hasta 2 minutos de tal forma que bueno un minuto menos de reutilización que nos podemos beneficiar de esta habilidad continuando con esta línea ¿qué tenemos? tenemos la adaptación dice que todas las pérdidas de control total de tu personaje durante 5 segundos o más activarán tu medallón del honorable y esto solamente puede ocurrir una vez cada 60 segundos a su vez en esta misma línea tenemos el incansable que este sí que va a reemplazar a tu medallón honorable como lo hacía el talento de medallón de gladiador ¿pero qué va a producir? va a producir que la duración de los efectos de control de masa se vea reducida en un 25% es decir aquellos controles que te apliquen van a tener una duración reducida en un 25% de la duración original es un pasivo que pues nos elimina esta habilidad de medallón honorable pero eliminarla obviamente quiere decir que no te preocupas de ella no va a ser tan buena como medallón de honorable para un momento dado pero sí que va a tener una aplicación continuada tren de pensamiento daño aumentado un 15% ser atacado cancelará este efecto durante 8 segundos en definitiva cuando estés 8 segundos sin ser atacado va a aumentar tu daño un 15% rapidez mental aumenta la celeridad un 6% sencillo iniciación se incrementa la probabilidad de golpe crítico un 30% en aquellos objetivos que tienen una vida superior a su 80% de salud entonces para burst inicial por ejemplo al inicio de un combate o cuando alguien haya sido topeado y tal pues puede venir bastante bien después tenemos una línea de talentos que dependerá si nos enfrentemos a DPS a rango o a healers a DPS a melee o a tanques el primero de ellos se llama maldición de las lenguas y dice que obliga al enemigo a hablar en demoníaco lo que aumenta el tiempo de lanzamiento de todos sus hechizos un 50% durante 10 segundos con una reutilización de 15 segundos maldición de debilidad reduce el daño físico infligido por el objetivo un 25% durante 10 segundos maldición de fragilidad reduce la salud máxima del objetivo un 20% durante 10 segundos reutilización 45 segundos para este último para el de debilidad es decir para el de los melles 20 segundos y para el de los caster o healer 15 segundos en la siguiente línea tenemos el resguardo abisal dice que rodea al taumaturgo con un escudo que dura 5 segundos y que refleja todos los hechizos dañinos que te lancen tiene una reutilización de 45 segundos tenemos también en esta línea la piedra de hechizo que es un pasivo que hace que cuando uses la piedra de salud pone aquí que también se lanzan todas las magias enfermedades y hechizos bueno y venenos dañinos yo entiendo aquí que sea que también se eliminan todas las magias enfermedades y venenos dañinos es decir que te quita esta serie de perjuicios aparte de sanarte aquí tenemos la piel de demonio que es un pasivo que dice que obtienes un 20% de tu salud total de un escudo permanente de absorción de daño físico este escudo de absorción se regenerará lentamente con el tiempo no olvidemos que este es un talento adicional a los talentos jugador contra entorno es decir a los talentos normales que obviamente va a ser complementario a nuestro parasitar alma no lo va a eliminar este piel de demonio además a pesar de que tenga el mismo nombre que el piel de demonio de los talentos de entorno es diferente en cuanto a que esto solamente nos va a mitigar el daño físico entonces bueno se va a generar lentamente con el tiempo al igual que el otro talento y supongo yo que le cambiaran el nombre para evitar cualquier tipo de error en entender de que va este talento como vemos el parasitar alma no te especifica si el escudo de absorción es de daño físico o mágico vale simplemente dice que es un escudo de absorción del 15% del daño eso del daño básicamente te va a cubrir no hace el 15% del daño que tú realices y te cubre hasta el 15% y es un escudo de absorción sencillamente no tiene nada de específico en cuanto a daño físico o daño mágico vale bien por otra parte tenemos la incineración dice que incinerar restablece la duración de tu inmolar vale para evitarnos pues tener que estar casteando estos dos al ser un dos y a su vez casteado pues tiene una desventaja considerable para su aplicación tenemos la fisura vil es un pasivo dice que descarga de caos crea una erupción de fuego vil debajo del objetivo lo que infringe daño de las sombras cada segundo además durante 10 segundos deduce un 50% la sanación recibida por todos los enemigos en un radio de 5 metros del objetivo inicial va pues la verdad que también está bastante bien aunque al ser un hechizo que afecta a un área pues tiene obviamente esta limitación seguidamente tenemos la cremación es un pasivo dice que conflagrar infringe un 5% de la salud total del objetivo como daño de fuego pero ahora consume el inmolar eliminaríamos este dot pero bueno tendríamos este daño adicional y estoy fijándome en una cosa vale están equivocados no me estaba fijando en que bueno esto en un principio estará nivel 1 este se desbloquea en el nivel no en nivel 0 nivel 1 no no puede ser esto está están los trutis equivocados vale ya pensaba yo que estaban cambiando cosas en cuanto al nivel en el que se podían aprender pero estamos ahora mismo en nivel 1 y este por lo tanto lo tendríamos que haber lo tendríamos que haber aprendido vale no vale estamos en nivel 0 y en nivel 1 no se aprende este pero en nivel 0 no estamos aprendiendo también en la adaptación que aquí pone que también lo deberíamos pone como que si se desbloqueasen por líneas pero en teoría se desbloqueaban por líneas verticales y después ya por columnas bueno pues acabamos de descubrir esto que no estaba antes vale me acabo de dar cuenta ahora y bueno pues veremos en que acaba porque parece que ahora también se van a desbloquear o piensan desbloquearlos todos por nivel toda cada línea por nivel en vez de ir sabéis lo que os digo que antes iba acababas esta columna después empezaba la siguiente columna empezaba la siguiente columna hasta el final yo creo no se bueno ya veremos en que acaba esto vale habéis sido habéis sido esto hemos compartido en este momento de enterarme de eso bueno a ver legión ardiente va a ser el talento que tendremos en el siguiente nivel es un pasivo y dice que el tiempo de reutilización de invocar infernal se va a reducir en dos minutos pero la duración va a disminuir diez segundos además invocar infernal ahora puede usarse el lareno va en la siguiente línea tenemos piedra de fuego restaura dos fragmentos de alma y aumenta en cien por cien la probabilidad de golpe crítico de tus hechizos durante siete segundos vale un incremento del golpe o la probabilidad de golpe crítico pues la verdad es que bastante bien si tenemos en cuenta la cantidad de crítico a la que entiendo que iría el brujo de destrucción reutilización 45 segundos por último tenemos el azote de caos dice que va a reemplazar vuestros estragos maldice el suelo con un azote demoníaco causando que todos tus hechizos de objetivo único también golpeen a objetivos marcados con el azote y dura diez segundos vale pues es sencillamente convertir este estragos en un hechizo de área vale pero obviamente vincula a los objetivos que estén en ese espacio de terreno por lo tanto no sé yo hasta qué punto si es un entorno o si es un área muy pequeñita del cual el objetivo no se puede mover y tal o tiene poco poco recurso para moverse pues puede estar bien pero yo realmente estos hechizos que vinculan algo o que te lo cambian todo al suelo no pues tampoco lo veo porque sencillamente con no ponerte debajo se elimina esto entre tanto el estragos pues está está presente siempre que si es una una veje y está todo el mundo a pelota y no se entera pues obviamente viene bien pero para 2 contra 2 3 contra 3 no lo veo yo tampoco muy aplicable bueno pues venga vamos a pasar ya a analizar el arma artefacto a ver ah no que le estoy dando otro botón venga vamos allá bueno nuestro arma artefacto como veis es ni más ni menos el centro de las arjeras y la verdad que a mí en su versión original me gusta mucho como es y como se mueve sobre todo si os fijáis bien en estas tigas que tiene aquí a los lados o más bien son como trozos de metal ¿no? que tiene así un pequeño un pequeño dibujito que brilla y todo está chulo ¿no? bueno pues venga ¿cuál va a ser la habilidad fundamental que vamos a tener? va a ser la falla dimensional va a tener 3 cargas con 45 segundos de recarga vamos a verlo para que sepáis de qué va esto porque es un hechizo también bastante curioso ¿vale? vamos a seleccionar ese objetivo por ejemplo y vamos a utilizar esta habilidad una de las cargas de momento no tiene animación pero después vemos cómo se aplica ¿vale? que básicamente supone pueden ser diferentes colores y salen de estas fallas como bichos como calaveras que atacan ahora mismo está saliendo con muy poca frecuencia vamos a hacer otra ¿vale? ahí a ver si salen más rápido están saliendo muy lentas pero normalmente salen muchísimo más rápidas ¿vale? así que bueno vamos a esperar que se recargue para volverlo a probar porque realmente sí que salían con más velocidad y con una animación bastante más chula ¿vale? bueno vamos a continuar leyéndolo y cuando se recarguen pues lo volvemos a probar a ver si esta vez pues sale como yo os estoy comentando o si lo han cambiado ya definitivamente conflagración de caos ¿vale? ¿os acordáis que el hechizo descarga de caos pues hacía daño en función de vuestro golpe crítico ¿no? pues bueno esto el conflagración de caos va a convertir el conflagrar también en algo parecido dice que cuando usas un conflagrar tienes una probabilidad de que tu siguiente conflagrar golpee de forma crítica y que incremente su daño con vuestra estadística o con vuestra probabilidad de golpe crítico ¿vale? vamos a utilizarlo porque normalmente sale si utilizo un conflagrar mirad aquí arriba a la derecha donde están los bujitos y todo esto a ver si sale ¿veis? es este ¿no? conflagración de caos ¿va? entonces el siguiente conflagración pues sería más fuerte vemos aquí conflagrar a ver aquí hemos lanzado el conflagrar y hemos hecho 45.516 de daño de fuego después hemos obtenido el conflagración de caos ¿vale? y hemos utilizado el conflagrar perdiendo esa conflagración de caos que ha producido un 130.697 de daño de fuego y es obviamente un golpe crítico por otra parte tenemos el señor de las llamas que es lo que os estaba comentando antes que la lluvia de fuego pues hacía que saliera aquí el infernal ¿no? vale si ya lo hemos visto y por último tenemos la ruptura dimensional que dice que incinerar tiene un 15% de probabilidad de reducir el tiempo restante de esta de falla dimensional en 45 segundos como veis la reducción del tiempo restante de 45 minutos coincide con el tiempo de recarga que son 45 minutos perdón 45 segundos coincide con el tiempo de recarga que son 45 segundos por lo tanto sería básicamente que el incinerar tiene una probabilidad del 15% de garantizarnos una carga de falla dimensional ¿vale? vamos a utilizarlo otra vez para que veamos a ver si ya el efecto queda mejor ¿no? de la falla dimensional a ver que el verde sí que solía ser más pues mira no sé que está no está funcionando muy bien ¿no? pero más o menos el efecto veis que efecto tiene ¿no? a ver veis ahora sale todo han salido todo como a pelota ahí no entiendo por qué ha sido todo el daño de una vez no entiendo por qué está haciendo ahora esto el verde antes salían como mucho mucho más más continuado de todas formas os pondré aquí un corte de algún otro vídeo que yo he grabado con estos hechizos probando y demás para que veáis pues el efecto que tenía antes no sé lo que quedará pero es que aquí se está viendo muy feote y bueno pues venga vamos a leer el resto de habilidades ¿vale? a ver muchas de ellas simplemente constituyen incrementos de daño y tal pero alguno tiene estos dos aquí arriba precisamente el devorador de vida y el viajero de las planicias tiene alguna implicación adicional así que mira vamos a verlos en primer lugar para ya dejarlos listos venga bueno el primero el devorador de vida dice que drenar vida tiene un 45% de probabilidad de incrementar el daño y sanación un 25% en 15 segundos ¿vale? su daño y su sanación bueno pues sencillamente vamos a utilizar el drenar vida en este objetivo y veis aquí a ver veis el devorador de vida se ha aplicado aumenta un 25% del daño y la sanación de drenar vida ¿va? pues esto nos puede valer por ejemplo yo que sé si utilizamos la transfusión de vida ¿vale? vamos a utilizar para bajarnos pues para subir un poquito más rápido nuestra vida ¿vale? a partir de este drenar vida en un momento dado veis que sube pues con bastante con bastante potencia ¿no? bueno y el siguiente es el viajero de la plenicia que para el cual también voy a bajarme la vida sencillamente dice que teletransportarte a través de tu portal demoníaco te va a sanar un 50% de tu máxima salud ¿vale? pues mirad me voy a bajar aquí bien la salud y vais a ver que tiene un pequeño un pequeño problema ¿va? este 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 rasgo del arma artefacto y es que básicamente vale me dice que estoy en combate ¿o qué? bueno pues venga vamos vamos a hacerlo bien a ver si me deja ahora no hay camino ah vale venga pues me pongo rectito y bien vale perfecto bueno pues ya está vamos a ver voy a seguirme bajando la vida va sería hasta un 50% pero mirad lo utilizo y me topeo ¿por qué? porque viajero de la planicie ahora mismo lo que está haciendo es aplicándose por cada traspaso de puerta por así decirlo cuando paso por esta puerta se me aplica y cuando paso por esa otra puerta a la llegada también se me aplica de tal forma es que se está aplicando dos veces en lugar de lo que yo entiendo que va a ser al final una ¿no? porque dos veces restaurarte hasta el 100% de vida pues cada dos minutos ¿no? que puedes utilizar el portal ¿no? pues entonces es que es demasiado ¿vale? es una es una burrada bueno continuando con el resto de rasgos tenemos la incineración de diablillo que incrementa el daño realizado por tus diablillos en su descarga de fuego en un 15% fuego desde el cielo incrementa daño realizado por lluvia de fuego un 15% fuego y llamas reduce el tiempo de casteo de incinerar en un 10% ulta almas dice que tu descarga de caos tiene un 15% de probabilidad de devolverte un fragmento de alma durabilidad demoníaca que reduce en 30 segundos el tiempo de reutilización de resolución inagotable lucha eterna que es lo que os comentaba antes después de haber utilizado la transfusión de vida si veis aquí abajo pues en el chat veis que me aparece el tema de lucha eterna después de haber utilizado la transfusión de vida ¿va? pues bueno que supone esta lucha eterna pues después de haber lanzado el transfusión de vida recibes un 30% menos de daño durante 6 segundos inestabilidad caótica incrementas la probabilidad de golpe crítico incrementas no daño crítico de tu de tu descarga de caos en un 15% no probabilidad sino incrementas el golpe el daño causado por tus golpes críticos de esta descarga de caos en un 15% ¿vale? la descarga de caos sabemos que escalaba con el daño crítico ¿vale? tenemos el maestro del desastre que incrementa el daño realizado por incinerar en un 15% hambre ardiente aumenta un 10% la probabilidad de golpe crítico de inmolar también tenemos las llamas del pozo que este rasgo pues sí que lo he tenido yo que activar con la cadena de misiones del arma de artefacto entonces entiendo que sí que sigue funcionando dice que incrementa el daño del fuego en un 6% llamas residuales incrementa el daño realizado por inmolar en un 15% y después ya tenemos los dos que hablamos al principio devorador de vida y viajero de las planicias decir que todos estos rasgos están desbloqueados para su máximo nivel ahora mismo hasta que por ejemplo no llegase yo al ultiallamas rango 3d3 no podría pasar a aprender la habilidad de fuego y llamas ni tampoco bueno aquí sí que podría pasar a esta pero podría pasar por este otro lado pero no podría pasar por ejemplo aplicar lucha eterna hasta que no se complete por completo valga la redundancia el hurta el hurta almas vale tenemos que tener desbloqueada al 100% esta habilidad en su máxima expresión no es su máximo exponente para poder seguir avanzando a través del árbol es la limitación que tenemos ahora tendríamos al final dos casillas viles y una casilla de fuego vale para el tema de las reliquias no y bueno pues por lo demás esto es todo lo que os quería yo comentar del brujo de destrucción después de mucho tiempo yo creo que bueno pues al final ya sabemos todas las implicaciones que tiene este brujo de destrucción respecto a lo que era en Draenor mi punto de vista bueno realmente no me gusta como está el tema de los talentos por la explosión de humo la quemadura de sombras entropía del vacío y fuego y azufre este tema no me ha gustado teniendo en cuenta que estamos aquí pues intentando pues seleccionar o elegir entre dos habilidades que hasta ahora eran básicas y ponernos en una en una disyuntiva tan fuerte ¿no? como bueno pues no puedes hacer daño en AOS si no tienes el tema de entropía inversa ¿vale? esto de forma pasiva y tal ¿no? yo siempre estoy de la perspectiva o de la opinión que entre tanto más habilidades tengamos activas pues más posibilidades tendremos para adaptar nuestro daño y nuestra forma de juego al escenario que estemos tratando ¿no? y bueno no me disgusta como ha quedado sobre todo si no lo conoces de antes ¿vale? es lo que tienes y es lo que aprendes por así decirlo pero sí que es verdad que conociendo la situación de la que viene está más limitado ¿no? en cuanto al daño sí que lo he visto bastante bien no en eso no me puedo quejar sí que es un tema que ahora mismo pues no está al 100% seguro la KN Misiones he visto bastante cómodo haciéndola de hecho pues no he golpeado ninguna vez salvo cuando he utilizado el portal al antiguo cráter o al antiguo a Ciudad de Dalaran ¿no? el que te lleva al cráter y obviamente allí mueres porque yo no sé pero yo me puse el pacto oscuro lo utilicé justo antes de caer pero no no me ha servido de nada no sé si el brujo no tiene ninguna caída lenta alguna forma de mitigación de estas caídas ahora que no hay ni glifos ni nada yo creo que no tiene porque yo sé que antes había algo como que te transformaba en una especie de meteorito no sé si eso fue en Pandaria o sigue existiendo en Draenor y tal pero bueno es lo que hay no me enrollo más espero que os haya gustado que os haya parecido interesante que si es así le deis a like que os suscribáis y que compartáis y que bueno buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuando veáis este vídeo y desearos que nos veamos en el próximo vídeo venga hasta luego chau Gracias por ver el video.